Bien, la delegación de Independiente, próxima a viajar. Hacia la provincia de Mendoza para jugar con Gutiérrez el partido de vuelta. Se están acercando, bueno, desde el plantel, aquí está el micro. Micro de Independiente que los va a trasladar. Acá vienen dos jugadores. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Estamos bien? ¿Tranquilos? Están Cabrera y Zarza. También la gente que va a viajar con la delegación. A ver si está todo en orden. ¿Está todo en orden? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo para el viaje? Todo preparado. Muy bien. Por ahí viene también Lucho Ábalos. Dos, cuatro, seis, se tira, Juan. A ver. ¿Está? ¿Está? No, por acá está. Hoy te diría, doña Empata, la fruta es buena. No, no, no. 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 ¿Todo bien? Tranquilo. El nombre sin apellido. Hola, ¿cómo estás, Alan? ¿Cómo está todo? Bien, ¿está? ¿Qué significa ir con un gol de diferencia? Alan, ¿qué significa ir con un gol de diferencia? Nada, estamos tranquilos. Tenemos fe. Tenemos fe que podemos pasar. Las conclusiones que se lo probó al equipo, esas que pueden dar más allá. Vamos a hacer un partido, más un partido parejo, un partido difícil. Y vamos preparados, traemos una semana para sacar el partido adelante, que es todo lo que queremos nosotros. Buen día. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Tranquilo, ¿sí? Sí. ¿Se entrenó bien? De 10. ¿Sí? De 10. ¿Qué pensás, qué partidos pueden presentar ellos? No, ellos tienen la relación de ir a buscar el resultado, no les sirve el empate, así que creo que va a ser un partido abierto, porque nosotros vamos a ir a atacarlo y hacer lo que hacemos siempre cuando vamos de visitante, intentar ganar. ¿Contás con todos los jugadores? Con todos los jugadores disponibles, sí. Sí, incluso hasta lo vi a Cabrera, ahí. Sí, gracias a Dios se recuperó, así que bueno, bien por él y mejor para nosotros que podamos contar con él. Bueno, ojalá que hagan un gran partido, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Voy a traer la clasificación, vamos a ver, subimos al micro, a ver, los muchachos. Hola, Dario, querido, hola a toda la audiencia. ¿Qué tal? Acabamos con otra ilusión más, otra más para el cuaderno. Por supuesto, claro que sí. A ver si... Hola, hola. Permiso, permiso. ¿Cómo estás, Dario? ¿Todo bien? A ver si los muchachos están arriba. Vamos a... Estamos subiendo al micro. A ver qué nos dicen. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Juan Manuel? Muy bien. ¿Sí? ¿Tranquilo? Muy bien. Mirá, mirá la cámara, saluda a la cámara. Muy bien, muy bien. Ahí está, me gané. ¿Cómo estás? Mirá. Abate el rojo, el rojo, siempre. ¿Vos qué dices que no hablás, que no querés hablar? No, ahí está. Siempre. Caralo, caralo. Hola, Dario. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Vos viajás, Rubén? No. ¿Hay un gol? No, estoy haciendo un micrito. Bueno, chicos, ¿qué significa él con un gol de diferencia? Ahí, Alan, Trejo. ¿Cómo te extrañamos, hermano? ¿Eh? ¿Con Alan ya hablé? Ya hablé, yo no. Sí. Venimos a seguir, venimos a seguir, que te extrañamos. A ver, ¿dónde están? Aquí. Ah, acá está, acá está el Lionel. Aquí, Lionel, ¿eh? De nada, pa' acá. ¿Cómo le va? Está el capitán, ¿cómo andan? Buen. Hola, el paisa, mirá qué trío. ¿Cómo va? Qué trío acá, ¿eh? Qué impresionante. Bueno, van con un gol de diferencia. ¿Eh? Van con un gol de diferencia. ¿Qué significa? No significa nada, tenemos que ir a ganar. Sí, no, no, el resultado está abierto y tenemos que tratar de hacer un buen papel allá. Se entrenó bien en la semana, ¿no? ¿Sin problema? Sí, tuvimos buena semana. ¿Sí? Sí. Buena semana. Muy buena. Están todos recuperados, hasta Cabrenca está recuperado. ¿Te vas con nosotros? ¿También? Ya estoy al 100. ¿Eh? ¿Ya estás al 100? Sí, sí, sí. ¿Te vas con nosotros ahora? No, 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 no puedo ir. ¿Por qué no? No puedo ir. ¿Necesitamos uno como usted allá? Por mi trabajo. También, también, también. Bueno, buen partido muchachos, ¿eh? Muchas gracias. Para que podamos... ...y seguir traer la clasificación. Si Dios quiere. Chau Alan, chau. Chau muchachos. Chau Walter. Muy bien. Suerte muchachos. Chau. Chau Ezequiel. Chau hombre, estoy agradecido. ¿Sabés qué? Ahí está. Acá lejos quería decir las palabras. Ahora, ¿cómo anda el chelo? El chelo... ¿Cómo está con el chelito? Bien, bien. ¿Sí? ¿Usted cómo anda? ¿Qué? Contame, contame qué pesaste cuando el arquero se paró al lado de un palo y te dejó todo libre. ¿Otraga hasta la cima? ¿Qué? ¡Cerca, más cerca la cámara! ¿Qué es eso, güey? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? ¿Pateaste y...? No, dije, este está loco, güey. ¿Este está loco? No se ve mucho, ¿eh? No se ve mucho. Ahí está. Bueno. Buen partido, muchachos. Gracias, gracias. Ahí está. ¿Paseamos? Muy bien. Vamos bajando del micro. Sí, cómo no. No sé si baja. Ahí está. Se están acomodando los muchachos. Un viaje largo, mil kilómetros. Larguísimo. Enzo Benítez, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Enzo, ahí está. Hola, amigo. ¿Querés subir? Bueno. Luchito, querido. Lo mejor. Muchas gracias, papá. Lo mejor, ¿eh? Gracias. Fuerte a todo el grupo. Un abrazo. Chau. Está bien, y bien. Sí, sí, sí. Ahí está. Chau, Rubén. Cuídate. Chau, chau, querido. Se entrenó perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Me están echando, me están echando. Abuel. Rubén. Abuel, ¿cómo está el plantel? Muy bien, esperemos pasar. Perfecto, muy bien, muchachos. Chau, Rubén. Chau, chau. Que le vaya bien, buen viaje. Y que traigan el triunfo, chicos. Para continuar. Chau, amigo. Chau. Ahí estaba también Julián Le Lutre. Chau, chau. Que le vaya bien, buen viaje. Ahí está. Se va independiente, con esta ilusión de seguir buscando un ascenso más. En el torneo... En el torneo...